Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, dando algunas declaraciones, vamos a escucharlo. Mirá, mirá, mirá. Berni, ¿cómo se soluciona esta situación? Es increpado Berni por algunos choferes. Está viniendo prácticamente solo, ahí se acopla con él el ministro de transporte. Se generan forcejeos, le están agrediendo al ministro. Le están pegando al ministro de transporte. Le están golpeando, le están tirando una botella. Lo están agarrando entre todos los choferes. Le tiran con botellas, le tiran con piedras. Lo quieren agredir al ministro Berni. Nunca se vio una escena así con Berni. Hay efectivos policiales. También está Donofre en medio de la... Pero también hay un policía con la cabeza cortada. Está herido en la frente. Hay un policía que recién, policías de la ciudad, que lo están cubriendo. Lo están agarrando entre todos. Lo están agarrando entre varios choferes. No, pero eso no lo cura esto. Lo están golpeando. Pero es una locura, ¿eh? Es una locura lo que está sucediendo ahora. El ministro agredido en la subida de la General Paz. Hay maderas que le están tirando, maderas con clavos. Están pidiendo a otros que paren con esta agresión. La verdad, de no creer una locura lo que se vive acá. En este corte, en esta protesta de los choferes de la línea 620. Hay algunos choferes que están intentando parar esto. Eso te iba a decir, Rafa. Sergio Berni está con el ojo totalmente cerrado, Rafa. Tienen zango. Está con la nariz, con la trompa, con sangre. El lado derecho de la nariz. Ahí le pusieron una trompada. Es una locura. Se lo ve muy mal al ministro de seguridad. Honestamente, se lo ve muy mal. Lo golpearon con maderas, con piedras, con botellas. Le pegaron trompadas. Está sangrando, Berni. Se lo ve muy mal, Rafa. Mal. Se lo ve muy mal. Se lo siguen agrediendo. Hay gente que se mete para agredirlo a Berni.